Buenas noticias para los argelinos. La semana anterior terminaron las obras de pavimentación de su vía de acceso. En el 2011 iniciaron los trabajos de pavimentación de la vía Sonsón-Argelia. Sin embargo, quedaron algunos baches, que tras intervenciones y gestiones realizadas en los últimos años, este viernes 21 de febrero se conoció que la carretera que comunica ambos municipios quedó completamente pavimentada. Los argelinos recibieron la noticia con satisfacción debido a que el recorrido hasta Sonsón será de 45 minutos aproximadamente, lo que beneficiará la economía de la localidad por la facilidad para el transporte de los productos y las mejores condiciones de vida que ahora tendrán los habitantes de esta localidad del Oriente Antioqueño. De esta manera, Argelia ya estará conectada con el resto del departamento y del país. Ahora el reto para la administración municipal será reducir el índice de pobreza extrema, pues según los indicadores de los 23 municipios del Oriente, Argelia ocupa el penúltimo lugar en desigualdad con un 48,7%.